Toda esa gente que estaba hablando Marcelo, que está concentrada en la zona de la avenida 9 de julio, son manifestantes de izquierda que van a venir a un acto que estaba previsto para las 5 de la tarde, está demorado, están ahora probando el equipo de sonido. Fue ubicado el palco sobre un semiremolque en la de Onal Norte, esquina Bolívar, mirando hacia el obelisco, y esto tiene que ver, porque como hoy hubo otro acto en la plaza de mayo, pero principalmente de sectores sindicales que tengan que ver con el moyanismo, están desarmando ese palco, así que en un rato seguramente van a estar llegando los militantes de partidos de izquierda para comenzar este acto, para celebrar el día del trabajador, que es el día de mañana, pero lo van a conmemorar hoy, además del día de paro que fue convocado por distintas organizaciones gremiales y sociales. Bien, Javier, ahí vemos que todo está listo, el escenario y todo preparado, evidentemente esto se va a dilatar en el tiempo, hablábamos con Marcelo recién, todo indica que el horario previsto se va a postergar por lo menos una hora más, ya que recién empezaron a movilizarse. Sí, recién estuvimos hablando con algunos voceros de algunos partidos de izquierda, principalmente del frente de izquierda, y nos decían que, si bien es cierto que la convocatoria fue para el 17, todo el acto anterior y que todavía la plaza de mayo está desarmando el palco, que estaba ubicado en la esquina de Avenida de Mayo y Bolívar. Bueno, esto ha demorado el ingreso de los camiones para montar este escenario, hay varias butacas distribuidas para los principales dirigentes, invitados a este acto tradicional de los partidos de izquierda todos los primeros de mayo, pero como mañana hay paro de transporte, decidieron adelantarlo un día. Bien, bien, atentos allí entonces, ¿hay mucha seguridad? En cuanto a la policía federal, no, está en la zona tratando de organizar toda la zona que circunda la plaza de mayo, el tránsito está cortado desde la mañana, teniendo en cuenta no solo el acto que hubo en la SECT, sino también hay una actividad alrededor de la pirámide de mayo con respecto a los 42 años que se cumplen hoy, de la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo, la primera ronda que fue el 30 de abril del año 1977. 42 años, por eso hubo otro acto que ya está finalizando y toda la zona de la Plaza de Mayo está cortado el tránsito desde temprano, por eso la policía desvía todo el tránsito desde la avenida de julio.